Bueno, primero agradeceros la entrevista, el tiempo y sobre todo deseado suerte en esta nueva aventura que emprendéis, que para el mundo del ciclismo es muy necesaria. Por lo tanto, suerte pero también agradecimiento. El cerrar una vuelta en pandemia puede haber sido fácil o puede haber sido difícil. No ha sido tan difícil cuando el resultado de la vuelta 2020 ha sido tan extraordinario. Había una gran incertidumbre en que la carrera se pudiera hacer y una gran incertidumbre en que una vez empezada se pudiera terminar. Dado que se ha terminado bien, digamos que se ha podido cerrar bien la vuelta del 21. Bien es cierto que como sabíamos que nos íbamos a ir a octubre con noviembre y precisamente esas son las fechas en las que nosotros terminamos de rematar las etapas de la edición siguiente, eso nos ha hecho con relación al 21 anticipar nuestras políticas de confección de las etapas. Y por eso cuando la vuelta del 20 empezó ya teníamos muy 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 claro que iba a pasar el 21 y teníamos muchísimas etapas cerradas. Pero también es verdad que posiblemente si el 20 hubiera ido mal, pues esas etapas que teníamos cerradas no sabemos si alguna hubiera podido sufrir alguna variación. Pero tengo que decir que en términos de salud y de poder hacer la etapa, una vez más hemos hecho lo que queríamos hacer, hemos hecho un dibujo, ese dibujo lo hemos llevado a un recorrido, ese recorrido lo hemos trasladado a las instituciones y afortunadamente, pues tengo que decir que todo lo que teníamos pensado está bastante hecho. ¿Qué teníamos pensado? Pues evidentemente sabíamos que salíamos de Burgos, sabíamos que terminamos en Santiago de Compostela, sabíamos que queríamos una vuelta más global, sabíamos que queríamos ir a Levante, que queríamos estar en Murcia, Andalucía y Extremadura y en base a todo eso, pues al final construimos el recorrido de Burgos. Yo no estoy tan de acuerdo en esa diferenciación tan grande que se está haciendo entre lo que hacíamos antes y hasta ahora. Yo creo que si lo cogemos en perspectiva a la vuelta, el 21 participa de muchas de las cosas que venimos haciendo en la vuelta en los últimos años. Lo que hemos buscado son conceptos generales, es decir, vamos a hacer una vuelta más global, vamos a ir a lugares que no hemos ido en los dos últimos tres años, como le digo, Murcia, Andalucía y Extremadura. A partir de ahí, es verdad que a lo mejor la vuelta tiene más etapas al sprint que otros años, pero esa es la única diferencia, porque sigue siendo una vuelta con ocho llegadas en alto. Y sigue siendo una vuelta que tiene etapas de montaña aunque no tenga llegadas en alto, como por ejemplo puede ser la etapa que llega al barraco saliendo de Extremadura, de Valdepeñas de Jaén, es marca vuelta, y la etapa de Cullera, que es un poco más largo, que es un kilómetro y medio, sí que sigue siendo un final explosivo de la vuelta. Que haya alguna variable, pues la gente, es que el último sábado no tienes esa súper etapa de montaña. Nos lo habíamos dicho, cuidado con el terreno que hemos preparado en Galicia, es absolutamente espectacular. Y los últimos 90 kilómetros, o sea, más de uno va a desear que hubiera sido una etapa con dos puertos, porque desde luego lo que se van a, lo que se van a encontrar es de tal rompe piernas, de tal sube y baja, de tanta dificultad de controlar la etapa, que yo creo que el que quiera aprovechar esa etapa va a salir un etapón. Entonces, quizá, si alguien me dice, mira, yo veo estas diferencias, yo diré, puedo estar de acuerdo, pero hay todas estas similitudes. Por lo tanto, en Asturias seguimos haciendo dos grandes etapas de alta montaña, en Asturias vamos a Lago, proponiendo un perfil quizá más de montaña que otros años cuando hemos estado en Lagos. Descubrimos el Gamoniteiro como otro gran descubrimiento que hacemos de la vuelta. Hablando de descubrimientos, hacemos el descubrimiento de Gamoniteiro, pero también se va a descubrir el balcón de Alicante, vamos a etapas que no ha ido la vuelta, pero sí ha ido el ciclismo, pero eso no va a ser la vuelta, como puede ser el pico en blanco, como puede ser el alto de Cullera, será también un descubrimiento la llegada en el alto de Moss. Entonces, yo creo que de cara a los ingredientes, más o menos, hay muchos del pasado y hay algunos no los. ¿Es un poco diferente a otros años? Sí, es un poco diferente a otros años. ¿Es muy diferente a otros años? La tendencia de la vuelta no es algo que se vaya a definir por un solo año. La tendencia de la vuelta la tenemos que ver en los últimos años y, desde luego, lo que no vamos a hacer es dejar de llevarnos por cantos de sirena. Hay mucha gente que ha dicho que este recorrido le gusta más, lo cual está muy bien desde el punto de vista de que lo pueden decir algunos expertos o prensa especializada, pero lo que hay que saber es si nosotros buscamos ese tipo de recursos o buscamos otro tipo de recursos. Yo creo que la vuelta tiene una personalidad, creo que está en esas llegadas en alto, en esos descubrimientos, en que sea una carrera muy difícil de controlar, absolutamente impredecible. A partir de ahí, yo no sé si esta marca tendencia. Para eso tendría que entender yo que es muy diferente a las anteriores y no entiendo que sea muy diferente a las anteriores. Si acaso, como ya te digo, que a lo mejor hay previsiblemente más etapas al sprint, pero tampoco hay muchas más que otros años. Otros años siempre nos salían cinco etapas al sprint, este año nos salen siete, son dos más, sobre 21 es un tercio de la carrera, antes más o menos igual. Lo que ocurre es que luego la carrera te sale como te sale. Por ejemplo, la etapa de Albacete es una etapa que es una previsible llegada al sprint, pero si hay viento, la etapa de la manga del mar menor es una etapa posible llegada al sprint, pero si no se entra viento de costa, no lo sé. La del mar menor es una etapa muy estética, muy de poner en valor realmente lo que es la fuerza del mar. Sin embargo, la etapa de Albacete sí que buscamos el recurso del viento, ojalá que lo encontremos, pero establecer que esa etapa puede llegar al sprint, no lo sé. Es una etapa muy curiosa. No podríamos hacer Gamoniteiro si no estuviera prevista la logística. Nosotros no trabajamos sobre un anuncio y luego decidimos si el anuncio se puede llevar a cabo o no. Nosotros primero decidimos que se puede llevar a cabo y luego hacemos el anuncio. Han cambiado dos cosas. Una, que durante todos estos años hemos podido trabajar en qué era necesario hacer y sigue sin ser fácil, pero hemos trabajado muy bien con el Principado y sobre todo hemos trabajado muy bien con el Ayuntamiento de Quirós para poder ir viendo qué infraestructuras se pueden hacer de cara a poder acoger la llegada de la etapa. Y dos, lo que ha cambiado para mí es la situación. Es decir, venimos de una situación de pandemia, venimos de una situación excepcional, venimos de una situación en lo que posiblemente se haya perdido, por eso hay que recuperarlo, lo que es la ilusión y venimos de una situación en la que la vuelta en el 2020 ha tenido que pedir grandes esfuerzos al aficionado, como es que se quede en casa y que encima no siga por televisión, cosa que además ha hecho. Entonces yo creo que lo que ha cambiado es que tenemos que dar las gracias y que tenemos que ser capaces de que esos recursos, vamos a decir, extremos o que dices, bueno, esto conviene tenerlo guardado en el cajón hasta que haya una situación excepcional que te permita hacerlo, pues se ha dado, porque lo que queremos es dar las gracias a la afición y también lo que queremos es que se pueda recuperar la ilusión. Por eso este es el año. Posiblemente si estas circunstancias no se hubieran dado, a lo mejor la Muniteiro no entraba en el programa del 21. ¿Que hubiera entrado a futuro? Posiblemente sí por todo lo que hemos trabajado, pero necesitábamos un buen argumento, una buena excusa en este caso social para introducirlo y creo que desgraciadamente esa excusa nos la ha dado la pandemia, pero alegremente seremos capaces de ofrecer lo que venía siendo una de las que posiblemente sean las joyas de la corona de los próximos años junto con el Angliru, junto con Lagos, pues ahora con la Muniteiro. A ver, Lagos es una etapa que nosotros tenemos claro que recurrente en la vuelta. Es una etapa que sabemos que cada dos o tres años va a estar en en la vuelta, porque Lagos es nuestro mayor embajador. Es esa etapa que no tienes que explicar, es esa etapa histórica, es esa etapa además de montaña estética, espectacular, es decir, sabemos que Lagos va a estar. Como sabemos que Lagos va a estar, pues lo que tenemos que trabajar es en el previo a Lagos, es decir, que va a pasar antes de Lagos y por eso tratamos de que, pues de ir variando. A partir de ahí, si te coges los últimos años que hemos ido a Lagos, creo que tenemos muchas variables introducidas. Por lo tanto, ahora será cuestión de descubrir alguna más o de combinar las que ya teníamos. Como hablabas, por ejemplo, con el FITO. Aquí fue Kiko García quien hizo una gran labor de reconocimiento y de investigación para poder proponer la etapa que este año se ha propuesto. Yo lo de la crono no lo veo. Y no lo veo porque la gente tiene que entender que el problema de las cronos es que una vez que el corredor llega arriba tiene que poder recuperar. Y los corredores no los podemos tener arriba en el puerto eternamente. Y bajarlos por tandas es bastante complicado y aunque tenemos fórmulas, pues yo, salvo que el puerto tenga paso, es muy difícil para mí hacer una crono escalada. Para mí. Por esa misma razón no se puede hacer angli. Entonces yo, lo de la crono en Lagos, no, lo que es un puerto para una crono escalada es perfecto. Porque es un puerto que tiene una longitud magnífica, tiene la dureza increíble y luego tener ahí una crono con esa estética durante las tres horas que pueda durar la retransmisión televisiva, una retransmisión completa, pues yo creo que es un adorno perfecto. Pero es verdad que logísticamente al no poder evacuar por un sitio distinto a los corredores que por aquel que llegan en competición, yo creo que es muy complicado. Bueno, yo no lo sé, yo creo que tú vas probando, tampoco hay un modelo claro. Nosotros sí que siempre hemos sido de una crono, pero por ejemplo, siempre hemos sido de una crono larga, pero hemos sido tan de una crono larga que hemos hecho dos cosas. O mejor dicho, no hemos hecho dos cosas, introducir dos o no introducir ninguna. Eso nunca lo hemos hecho en estos últimos diez años. ¿Que el tour y el giro lo hayan visto de la misma manera? Pues yo no te voy a decirte quién ha sido el que primero lo ha visto. Yo me imagino que a los dos nos ha funcionado el recurso. Y por ejemplo, una cosa que nosotros no habíamos hecho hasta ahora era la crono larga el último día. Es verdad que lo habíamos hecho en el 14, la crono de Santiago, pero era corta. Esto lo ha hecho el giro el año pasado y lo ha hecho el tour el año pasado. Y nosotros lo hacemos ahora después de ellos. ¿Eso quiere decir que ellos han marcado la tendencia? No lo sé. ¿Que lo hayan marcado en una sola crono? Veremos. Nosotros creemos que las cronos valgan mucho las diferencias. Muchísimo. Y por eso es importante qué tipo de crono tienes y por eso es importante saber dónde la posicionas en la carrera. Aquí hay dos debates o tres o trescientos. Y es que es mejor hacer muchas cronos para que haya muchas diferencias y se ataque mucho más en la montaña o es mejor hacer pocas cronos para que las diferencias vayan sostenidas. Yo creo que hoy estamos ante corredores muy globales. Y yo creo que Pogacar hoy te va fenomenal en montaña de la misma manera que te gana un Tour de Francia en la última contrarreloj contra el que a priori era el especialista que podía ser Roglic. Y así suma y sigue. Entonces lo que tratas es de compensar. Si ahora nos fuéramos a dos cronos de 30, 60 kilómetros con el tipo de corredor que hay, a lo mejor se le está dando demasiada ventaja a la crono. No lo sé. Habría que probarlo. Nosotros de momento no lo vamos a probar. Pero esto son teorías. Yo las respeto todas. Y desde luego, la verdad absoluta y la certeza no está en esta silla. Por lo tanto, acepto cualquier debate. Yo lo único que digo es que a nosotros nos va bien. Y si los otros lo hacen, es que a lo mejor a todos nos va mejor. Pero yo creo que el Tour, por ejemplo, ha cambiado un poco su modelo con relación a otros años. Digamos que entra más en ese modelo más clásico que se dice. Que yo tampoco sé muy bien qué quiere decir eso. Porque desde luego el ciclismo de recorridos modernos ha cambiado mucho con relación al pasado. Quizás ahí sí que sea el Giro el que trata de mantener un poco más esa pauta tradicional frente al Tour y la vuelta. Pero desde luego, fórmulas mágicas no hay ninguna. Y si tú mañana conviniéramos todos. Necesitamos cuatro cronos de 30. Pero hoy por hoy creo que estamos todos conformes que lo justo es lo que tenemos. Yo creo que no. Pero creo que no. Y esto nos devuelve al debate de si esta vuelta es distinta o es diferente. Si Pecón Blanco no fuera una etapa de llegada en alto y metemos otra llegada no en alto, o llegada al sprint, o una media montaña en la que no haya este tipo de recursos de montaña, pues estaríamos incidiendo todavía mucho más en alejarnos de lo que éramos. Nosotros hemos llegado a tener llegada en alto el segundo día. Por ejemplo, saliendo de Galicia, yo recuerdo que el segundo día ya había una etapa en alto. El debate de Pecón Blanco es un debate sobre si hacías un paso o dos. Por ejemplo. Porque sí que va a haber posibilidades a futuro de poder hacer dos pasos. Yo creo que es un puerto con entidad, pero bueno, es un puerto en el que otros años, por ejemplo, yo he visto Lagos cuarto día de vuelta. Yo no era el director. Y he visto Sierra Nevada muy pronto en la vuelta. He visto una etapa en Andorra con un montón de puertos, nada, los nueve días de vuelta. Entonces, lo que te quiero decir es que las diferencias, al final, lo que tienen que ser es compensables. Pecón es un puerto duro, pero también tiene viento. Es el tercer día. Quedan muchas etapas por delante. Bueno, yo creo que no asumimos tanto riesgo como el que se quiera decir. Es decir, si en Pecón sale alguien que tiene mucha diferencia, ten por seguro que esa diferencia es recuperable en el resto de días de vuelta. Yo creo que este tipo de puertos nos enseñan más quién no va a ganar que el hecho de que uno pueda llegar a ganar la vuelta. Sí, es posible. No es descartable. En Pecón Blanco hay una inversión por parte del ciclismo. Esa inversión la hace la Diputación de Burgos, que es la que lleva la vuelta a Burgos al Pecón Blanco. Yo lo único que tengo que decir es que agradezco a la vuelta a Burgos y a la Diputación de Burgos que nos hayan dejado trabajar con esa etapa, porque esa es una etapa que construimos juntos. Y yo fui un privilegiado que pudo ir a hacer el reconocimiento primero de Pecón Blanco con la Diputación de Burgos hace años. Y se empezó a trabajar con la idea de que estuviera en la vuelta a Burgos y luego en la vuelta a España. Ahora hay que trabajar en posibles accesos que puedan tener más pasos a lo largo de lo que es el Pecón. Y a partir de ahí podemos hacer una etapa enlazando todo lo que hay en Cantabria o no. Yo desde luego creo que esa etapa se puede hacer, porque Pecón es un puerto de muchísima entidad. Pero muchas veces también nosotros es tercer día de etapa y por eso solo queremos el Pecón. Si fuera tercer fin de semana de vuelta, pues seguramente que sería una etapa con cinco puestos. Sí, pero porque la filosofía con Alicante es hacer descubrimientos. Ha sido muy fácil. Más allá de que además ha sido muy satisfactorio, porque cuando tienes el menú de cosas que puedes hacer en Alicante, puedes decir, oye, volvemos a Chorre del Catí o queremos a Aitana o queremos hacer cualquier otra cosa y vamos a descubrir un puerto nuevo. Bueno, pues vamos a descubrir un puerto nuevo. No solo está el balcón de Alicante. Es que la vuelta a la Alencia hizo el alto de Bernia también el año pasado. Nosotros logísticamente es un puerto muchísimo más complicado. Por eso también es más difícil que lo podamos meter. Pero desde luego el balcón de Alicante no solo es el balcón. No es como ha quedado la etapa. Yo creo que es una gran etapa de montaña. Pero bueno, estamos encantados. Además, ha sido voluntario de un público introducir el balcón de Alicante, en base a que la diputación de Alicante nos decía, oye, vamos a intentar hacer algo nuevo. Porque ahí lo que se trata de poner en valor es que Alicante es una de las provincias más montañosas que existe. Alicante está apostando mucho por el cicloturismo. Alicante está apostando mucho por el cicloturismo y luego el ciclismo profesional de cara a los campamentos de entrenamiento de los equipos, las concentraciones, etc. Y el hecho de que podamos seguir ofreciendo recursos diferentes, pues da valor de la riqueza de la provincia. Y por eso hacemos el balcón de Alicante. Pues mira, la etapa de Balefique se diseña así por varias razones. Primero, porque es una etapa de domingo. Y nosotros creemos que al ser una etapa de domingo, pues hace falta que sea una etapa de montaña y de mucha entidad. Dos, porque hacía mucho que no volvíamos a Almería. Y si Alicante es provincia montañosa, Almería lo es tanto o más. Y luego, porque queríamos hacer un juego. Y el juego era habitualmente el segundo fin de semana, una etapa, vamos a decir, no tan potente el sábado y muy potente el domingo al revés. Y este año lo que hemos decidido, en vez de hacer dos altas, dos grandes etapas de montaña, sábado y domingo, son un fin de semana, insisto. Hemos ido un viernes muy potente con alta montaña, con Alicante, una etapa muy estética, muy estética, como es todo el tema de la manga del Mar Menor saliendo de Santa Pola. Y luego, otra vez, una etapa de alta montaña, posiblemente de las etapas más duras, si no la más de esta vuelta. Esa era una etapa que había varias opciones de recorrido, varias. Y nos hemos decantado por la de mayor dureza, de las que nosotros teníamos encima de la mesa. Supongo que cualquier otro podría haber hecho, podrías haber hecho más dura. Digo, sí, de las que yo tenía encima de la mesa, de las que teníamos encima de la mesa, hemos decidido esta por este juego de viernes-sábado. Y luego día de descanso, pero lo mismo que de todas. Lo único que quiero es que haya muchísima emoción. Vamos a verlo. Y el ciclismo es impredecible, pero también tiene unos parámetros, digamos, en el sentido que los corredores están muy igualados. Y claro, ya a mí me encantaría que esa etapa de salida atacara a todos y se fuera uno. Y luego, a todos nos gustaría eso, pues que ya no se corre así. Entonces, tenemos que ver cómo se generan esos desgastes, tenemos que ver cómo se gestiona la subida de calar alto. Luego, luego el propio beneficio, pero lo que nosotros esperamos es que haya emoción y que ojalá haya uno que diga, pues, ataco desde abajo, ataco desde el puerto anterior. Y si puedo, llego y a ver cómo le cogemos, pues, vamos, lo que queremos todos. Si me preguntas, no espero en ningún caso que la vuelta se haga decidida. En ningún caso. Pero sí que espero emoción, porque además la etapa merece algo. Porque Almería, al final, los puertos tienen mucha altura. Yo recuerdo la última vez que estuvimos en Calar Alto, que hizo un frío importante. De hecho, fuimos muy, muy bien recibidos en Murcia porque llevamos el agua. Que todo el mundo decía, qué pena que va a llover. Y Murcia decía, menos mal que por fin llueve ya después de tanto tiempo, que es lo mismo que nos decían en Almería. Pero, bueno, es verano y lo previsible es entender que va a hacer mucho calor. Yo creo que eso es algo que también hay que gestionar. El pico Villuercas es otro de los descubrimientos de la vuelta. De la misma línea que puede ser un agoniteiro, de la misma línea que pueda ser lo que es la gallina en Andorra. Es un super puerto. Nosotros lo teníamos visto de hace tiempo. El único problema es que el asfalto no reunía, el piso no reunía las condiciones para hacer la etapa. Nosotros no pedimos nunca que se asfaltara. Simplemente dijimos que si en algún momento se asfaltara, era un puerto candidato a ser final de etapa. Cuando el gobierno de Extremadura, pues, ha formato lo que es el asfaltado o la diputación, quien lo haya hecho. Se nos dijo, oye, se puede. Nosotros dijimos que sí se puede. Y creo que la vuelta a Extremadura, además, merecía una etapa de mucha entidad. Porque hace mucho que no íbamos a Extremadura. Y se nos demanda mucho que no íbamos a Extremadura. A mí me hace, me resulta curioso, ¿no? Cada vez que se presenta el recorrido de la vuelta, que todas las quejajes es sobre dónde no vas. Y cuando presentamos la vuelta, es que ya, no vuelo nunca a Extremadura. Este año vamos a Extremadura. Es que una vuelta sin Pirineos no es igual. Bueno, vamos a ver si es igual o no es igual. Pero lo cierto es que no podemos estar en todos los lugares de España. Nosotros estamos muy contentos por descubrir Villarca. Es una etapa de sábado. Hemos hecho dos pasos, precisamente, para que en ese primer paso poder aprovechar el hormigón. Aquí ya es tercer fin de semana. Es decir, comparativamente, esta etapa es lo mismo que se venía haciendo en Asturias. Otros años también va a haber que gestionar el calor y luego es un puerto maravilloso. Por lo tanto, yo creo que también puede haber muchísima emoción. A mí sí, es una etapa también muy dura, sin llegada en alto, pero también etapa de montaña, tocando ya también los 4 milímetros de desnivel. Y bueno, vamos a ver esas combinaciones. Pero Villuercas llevábamos tiempo y cuando las circunstancias se han dado, porque el asfalto lo ha permitido, ahí hemos estado... ...el clásico o hemos envuelto al clásico con la modernidad. Esta es una etapa que, como la que hicimos llegando a la plataforma de Gredos, que tanto Serranillos, Peña Bernardo, tienen que estar. El otro puerto que no tocamos, cuando hablas de Serranillos, no hablas de Mijares, esa es la tradición ciclista de toda esa zona, bueno, pues cuando nos puedes meter todos los metes y haces algo distinto, cuando nos puedes meter todos, metes alguno y haces algo distinto. Nosotros, desde luego, sí que es verdad que queríamos una etapa de alta montaña, pero también es verdad que necesitábamos ese homenaje en el barraco por todo, sobre todo lo que es, no ya Carlos Sastre, que es ganador de Dú, sino su padre, Víctor Sastre, en todas las escuelas ciclistas que ha capitalizado todo este tiempo y los grandes corredores que ha ido sacando. Yo creo que al final ha quedado una etapa muy dura, muy divertida, muy entretenida y para alguna vez más el que la quiera aprovechar. A ver, yo vivo esa etapa con Óscar, tú a tú, soy yo quien llama a Óscar, y digo, necesitamos esto y queremos hacer esto. Y Óscar me dice, yo lo tengo. Y a partir de ahí, pues, confecciona una etapa. Yo, mucho más dura, no creo que la pudiera hacer, porque yo creo que la ha hecho durísima. Quizá lo mejor que hubiéramos metido algún puerto más antes, pero realmente todo lo que hemos metido al final es lo que buenamente se ha podido meter. Nosotros estamos eternamente agradecidos a Óscar, porque no era fácil dar con la clave de la etapa que le pedimos. Porque nosotros no le pedimos una etapa ahí, de esa manera. Queremos una etapa en Galicia. De esta forma y de esta manera le dimos una serie de claves. Todo nos llevaba hacia Pontevedra. Yo, como ya lo conocía del año pasado, se me había dado mucho de esas posibilidades montañosas que tenía, y luego se daba otra circunstancia. Y es que, todo el mundo dice, es que la etapa del último sábado no es como la etapa de Aitana, o la etapa de la Comatilla, o la etapa del Angliru. Pero es que, si hubiéramos hecho esa etapa ese sábado, ya sí caíamos en la monotonía. Porque tendríamos la de ese sábado, tendríamos la Monitero dos días antes, tendríamos la dos tres días antes, tendríamos la de Ávila con Pio. Es decir, lo que queríamos era una etapa diferente, pero con un criterio, que se pueda seguir dando la vuelta a la general. Y créeme que en esa etapa se puede dar la vuelta a la general. Es una etapa que hay que reconocer. Y es una etapa que el que quiera presentar batalla, los demás lo van a tener muy complicado de controlar. Porque, desde luego, los últimos 80 kilómetros, el sube y baja es tan espectacular, pero tan duro, que como haya un corredor con fuerza, ese se puede llevar la vuelta perfectamente. Además, creo que en la siguiente línea, creo. Sí, sí, claro, sí. Quien descubre Ancares hace ciclismo a la vuelta. Yo lo siento, pero que eso es así. No podemos hablar de Ancares como si fuera algo ajeno a la vuelta. El problema es que los recorridos hay que hilarlos unos con otros. Entonces, nosotros el año que hicimos Ancares para terminar en Santiago de Compostela, Ancares era de sábado. Si nosotros hubiéramos hecho eso, nos saltábamos un poco el compromiso que teníamos con el Resulta de Galicia y tener más presencia en Galicia. Yo tampoco atisbo muy bien un Lagos Angliru, Ancares, todo en tres días, honestamente. No lo veo. Algo habría que haber renunciado. Y Lagos y Ammonite, creo que hay que hacer. Digamos, la vertiente que todavía no hemos explorado. Y es algo que está ahí y que ojalá podamos hacer. Sí, hay algo. Siempre hay algo. Y en la del año pasado había algo. Y en la del anterior hay algo. Quizá un pelín más de picante en alguna de las etapas de la primera semana. No te digo cuál para no abrir el debate, pero un poquito más solo. Para mí, la vuelta, desde el punto de vista de lo que es la esencia vuelta, por mucho que la gente diga, los ocho primeros días hay una gran vuelta. Pero a partir del primer viernes de vuelta, es una vuelta en estado puro. O sea, Rincón de Alicante, tenemos Almería, cuidado con la llegada a Rincón de la Victoria, la llegada en Rampa de Jaén, tenemos el circuito quebrado de Córdoba. Y entramos en Villorgas, entramos en Ávila, entramos en las dos de Asturias, entramos en Mons, entramos en la Crono. Es que es un no parar. Por lo tanto, hay muy poco que tocar. Pero siempre, no solo de esta vuelta, siempre en todas las vueltas, cuando terminamos de diseñarla, nos sentamos y uno dice, yo habría hecho esto un poco más, yo otro poco más. Luego las cosas salen bien. O salen mal, a pesar de que tú las has pensado que van bien. Pero nunca te queda ese tema, a decir, esta es redonda y esta es perfecta. Porque el recorrido es algo muy flexible. Y muchas veces no, no dependen las cosas de ti. Entonces, por mucho que tú quieras hacer una cosa, fíjate el recorrido del año pasado. El recorrido del año pasado, un recorrido de 21 etapas, con salida en Holanda, con llegada a Oporto, con entrada en España por la zona de Portugal. Y cambió radicalmente. Al final, la vuelta del año pasado fue magnífica. Pero no era la vuelta que estaba pensada. Bueno, porque no pasa nada. Pues el cambio mereció la pena, pero no es un cambio que depende de lo que me sale. Todo es la crono del último día. Yo quiero lo que le ha pasado al Giro, lo que le ha pasado al Tour, y lo que le ha pasado a la vuelta a España el 2020. Que hasta el último instante, la clasificación general esté abierta. Eso sí, con un guión como el de la vuelta de este año 2020. Que todos los días pasea. Es decir, si el último día llegas con la clasificación abierta, y ahí se produce un cambio, bienvenido sea. Pero si los 20 días anteriores la cosa no ha ido divertida, eso no es lo que quieres. Tú lo que quieres es que cada etapa sea una historia diferente, y que el capítulo final sea un capítulo en el que el desenlace todavía está abierto. Pero a eso lo queremos todos. No te estoy contando nada de aquí, que no quiera nadie. Sí, lo que pasa es que no hay que pensar la vuelta del 22 como se pensó la del 20. Y de hecho no va a ser la misma vuelta. No veo que toda la vuelta del 22 sea al norte, por ejemplo. No veo que toda la vuelta del 22 se quede por encima de Madrid. No sé si se va a entrar en Portugal, no sé si se va a entrar en Francia, eso todavía no lo sé. O si no sé, digamos que no voy a avanzarte nada. Pero sí que te puedo decir que el recorrido del 22 saliendo de Holanda será distinto al del 20 saliendo de Holanda. Eso sí te lo puedo decir. Mira, nosotros de paso, en cuanto al perfil de la etapa lo permita, lo hacemos. Yo ahora no te digo si vamos a meter las sabinas o no de paso, no te lo puedo decir. Pero si hay una etapa que hace que la vuelta pase, el recorrido pase cerca de las sabinas y es lo mejor para la etapa, pues lo haremos. Es decir, nosotros no planteamos las cosas en términos de competición. Es decir, yo no hago nada por fastidiar a nadie. Ni hago nada por pasar a la historia, ni hago nada... No, es decir, metemos en un parámetro, oye, las sabinas, se puede meter, se mete. Si no se puede meter, no se mete. Se tienen que dar las circunstancias. Yo no estoy ni a favor ni en contra de que los puertos entren en un debate mediático. A mí eso nos da igual. El tema del Beleta, nosotros queremos acabar más arriba de donde se ha acabado hasta ahora. Para nosotros, la única llegada posible, cuando se habla de llegar al Beleta, la única llegada posible es al observatorio. No cabe otra llegada. ¿Por qué? Porque no hay sitio físico para llegar. Y se puede asfaltar la carretera y se puede hacer un montón de cosas, pero necesitamos una mínima infraestructura que poder poner. Entonces, para nosotros, llegar al observatorio sería llegar a una altura, si no recuerdo mal, y pido perdón si estoy equivocado en el dato, de 2.850 metros. Metro arriba, metro abajo. Eso no nos sitúa en el puerto más alto al que haya pasado la carrera ciclista, una carrera ciclista profesional. Pero sí que creo que nos sitúa en la llegada más alta a la que ha llegado una carrera profesional. Yo creo que el Tour y el Giro han pasado puertos más altos de ese. No sé cuáles, pero seguro que los hagan más. Y la única forma de hacer meta en el concepto del Beleta es en el observatorio. Nos encantaría, pero hoy por hoy no se dan las circunstancias para que se pueda llegar. Cuando algún día se den las circunstancias, pues podríamos hacerlo. Pero lo que decís es que ya no depende tanto de la vuelta de llegar o no a este punto. Y sobre eso podéis, la presa especializada, abrir un debate sobre cuál es la llegada al Beleta. Yo os lo ofrezco, pero desde luego, desde el punto de estar en el organizador, solo podemos hacerlo a día de hoy a lo que se lo observa también. Te repito lo de antes. Sí, todo está en los planes. Me puedes preguntar por un montón de puertos que posiblemente no conozca, porque yo no conozco todos los puertos, aunque conozco muchos y he reconocido muchos. Se tendrán que hacer. Yo creo que en Granada hay muchas cosas que todavía se pueden hacer. Por ejemplo, las diferentes vertientes a las que se puede subir a Sierra Nevada, pues todavía quedan cosas por hacer. En Sierra Nevada, pues ya no es tanto el puerto de Paso, sino cómo situas la meta. Por ejemplo, algún año seguramente que hagamos una meta abajo, no hagamos una meta arriba. Nos gustó mucho la última vez que estuvimos en Granada, con el descubrimiento del puerto Nuevo que hicimos. Se pueden hacer un montón de cosas. ¿Están previstas? Pues pueden estarlo, pero al final también hay que tener en cuenta de dónde sales, a dónde llegas, etcétera, etcétera. Luego, sobre todo, las filosofías de la carrera. Los puertos de Paso son importantes, pero también son muy importantes los puertos del final y sobre todo, yo pues crear una historia. A mí ahora, si me dices qué es lo que más te gustaría de Granada, pues obviamente llegar a los observatorios. Esa es la mayor ambición y el mayor propósito que tenemos en Granada. No, ahora mismo, ahora mismo, realmente, todo lo que sería llegar a puertos, más o menos, lo tenemos en la cabeza. Pero a mí, por ejemplo, es un puerto al que no iría, no llegaría, pero sí que es un puerto de Paso, que es el Radal. O sea, me encantaría poder hacer una muy buena etapa en Cataluña con el Radal como puerto de Paso. Pero no es un puerto fácil porque ahí hay que evitar que se cruce la carrera, luego no sabríamos muy bien dónde hacer la meta, luego es una etapa que yo creo que habría que llevarse hacia la a la Seguergel, pero también cuida con el Radal porque si lo pones muy lejos de meta, pues no te habrá hecho el juego que quieres y si lo pones muy cerca de meta, pues a lo mejor el final no lo tienes como quieres. Es un puerto que sí que nos gustaría. Aquí en Madrid estamos viendo cosas, estamos viendo también cosas que realmente pues sí que hay ciertas dificultades. Por ejemplo, hay un puerto en Balsahí que podríamos también incluir y desde luego todo el mundo sabe que ahora lo que más nos apetecería es poder hacer el Teide, que se puede hacer. y luego también Canarias tiene puertos muy buenos además del Teide y no lo sitúo solo en esta isla que también nos gustaría nos gustaría poder hacer, pero realmente ahora mismo con Gamón y Teido se colman un poco esas expectativas y sí que nos gustaría ese puerto. Si la respuesta a la pregunta es el del ETA en este momento, ese sí que sería el puerto que nos gustaría hacer. Si habría preguntas yo creo que son recursos buenos, creo que el ciclismo necesita de esos recursos, creo que la sustitución de la épica de principios de siglo y mediados de siglo XX tienen que encontrar un poco su reflejo en este tipo de etapas, pero tampoco nos obsesiona porque no son las etapas de la vuelta. Yo creo que el Pavés pertenece a Francia por la Roue, yo creo que quien mejor ha sabido explotar el este rato es el giro y nosotros tenemos otro tipo de recursos. También tengo que decir que la Universidad Internacional ha puesto el ojo en este tipo de recursos, tienen que ser previamente autorizados y a partir de ahí yo sí que te diría que no me vale un tramo de tierra porque hay tierra, tiene que ser un tramo de tierra ciclable, tiene que ser un tramo de tierra en el que al final tengamos en cuenta que esto es ciclismo en ruta y no es otra cosa. Y si no se dan las circunstancias para que el tramo de tierra sea ciclable y entendamos que es ciclismo en ruta, nosotros tampoco lo queremos. ¿Qué te quiero decir? Que no nos cerramos para nada, que somos partidarios de este tipo de recursos, pero desde luego que no nos obsesiona el tenernos y tampoco nos pasa nada por no tenerlo. Bueno, la cuestión es situar cuántas veces hemos estado en las etapas de Madrid en los últimos años, es decir, no hemos hecho tantas veces las etapas de Madrid, cuando hace mucho que no hacemos la bola del mundo, nos gustaría volver algún día a hacer la bola del mundo, pero tampoco es fácil porque ahora mismo la situación del piso no es la que yo creo que conviene para todos y no podemos pedir el arreglo porque es un arreglo muy caro, entonces es un poco complicado. El año que metimos fue en el 19, la llegada a Madrid, que fue una etapa de jueves que ganó el Colón, ganó y mitad, por ejemplo, sí. Que, bueno, pues ahí Pogacar sufrió bastante, pero bueno, al final, digamos que sí que fue que dio bastante espectáculo. El mayor espectáculo de la Puertos de Madrid fue cuando, desgraciadamente, tundemos en pie de la vuelta en favor de Fabio Aru, que yo creo que fue un espectáculo ciclista, pues como hacía mucho que no veíamos. Al final, la etapa de Madrid está ahí. Es decir, escoger Morcuerana, Cerrada, Canencia, con Cotos lo pones las veces que quieras poner y te sale la etapa que quieren los corredores. A partir de ahí, digamos que depende más de ellos que de nosotros. Yo creo que siempre ha dado juego la etapa de Madrid, lo que pasa es que tampoco puedes meter todos los años en la misma etapa. Es mi opinión. Yo creo que en Madrid está bien que hagamos eso. Está bien que lo hagamos de vez en cuando porque vas generando una expectativa con el paso de los años, pero creo que Madrid también merece que exploremos otras posibilidades. No entra en alta montaña, porque en alta montaña Madrid es esa, no tiene otra, pero sí que es bueno que exploremos otras opciones. Bueno, es una salud fuerte. Es una salud que ha sido capaz de tenerla en activo y muy bien preparada en una época de pandemia. Nosotros hemos solventado la pandemia con mucha capacidad de reacción, con mucha capacidad de adaptación y por supuesto que hemos sufrido, igual que han sufrido en todos los eventos, pero nosotros salimos de la pandemia con números económicos en positivo. Además, tenemos un futuro muy orientador con unos recursos muy, muy sólidos que nos permiten sobre todo seguir construyendo un concepto a medio y largo plazo que es muy importante. Nosotros no tenemos la necesidad de urgencia en este momento. No tenemos que hacer nada de forma inmediata para coger dinero porque si no cogemos dinero ahora se nos cae el tender. Dinero hay que coger siempre, pero lo podemos hacer ya con la tranquilidad suficiente en base a un proyecto, en base a una perspectiva, en base a un punto al que quieres llegar. Hoy la Vuelta se piensa siempre a futuro, no se piensa nunca desde la inmediatez. Sí, estamos muy contentos. Primero porque es una gran participación. Es que nadie lo puede negar. Yo a la gente le digo que hagan el ejercicio de los ganadores de la Vuelta de los últimos años. De los últimos años. Empezando, digamos, de los que están en activo, Alejandro Valverde. Alejandro Valverde gana la Vuelta el año 2009. Desde Alejandro Valverde la Vuelta la ha ganado Nibali, la ha ganado Fabiaru, la ha ganado Roglic, la ha ganado Flum, la ha ganado Contador junto con otros. Estos son los mejores corredores, la ha ganado Quintana. Estos son los mejores corredores de la época. Entre los que tú me puedas decir cuál es el mejor es que el mejor Vuelto Mano no ha sido Froome, es que el mejor Vuelto Mano ahora mismo no es Roglic, es que el mejor ganando un giro y una vuelta no se puede finir a Quintana, es que el mejor Vuelto Mano que ha habido en la historia en los últimos años no ha sido Alberto Montado. Esos son los ganadores de la Vuelta. Esa es la participación de la Vuelta. Por lo tanto, yo creo que la participación es muy buena. ¿Que siempre la quieres mejorar? Por supuesto, pero en términos de perspectiva y de quejarse yo creo que no podemos quejar. Yo no te doy nombres porque no los tengo. Si los tuviera te los diría si contara con el permiso de aquellos que me los dieran. Pogacar ha dicho que vienen a la Vuelta. Pues encantados de la vida. Sabemos que el Movistar va a venir con un gran equipo a la Vuelta. A partir de ahí yo cuento con una gran participación española. Honestamente lo digo que nos hace mucha falta pero es que hay que ver un poco cómo va el efecto de los Juegos Olímpicos. Dios quiera y lo digo de verdad con necesidad que el calendario salga adelante tal y como está previsto y a partir de ahí tendremos que ir viendo qué selección de calendario hacen los corredores pero yo creo que todo apunta a que vamos a tener otra vez una gran participación que a estas alturas Pogacar te diga que va a venir es algo muy importante saber nosotros que vamos a tener una gran participación española es importante y eso ya de cara a la afición española nos mete al corredor extranjero frente a los corredores nacionales ese juego a lo mejor a día de hoy ya lo tendríamos evidentemente no es suficiente necesitamos mucha más participación pero lo que nos llega es bastante bueno no lo sé yo ojalá que con público ojalá pero no sé cómo va a estar el efecto de las vacunas es obvio que la vuelta el 21 todavía va a tener restricciones de pandemia estoy convencido no sé si será con el efecto de las mascarillas no sé si será con el efecto de limitar determinadas zonas de carrera al público no sé si vamos a tener que seguir guardando el criterio de aislamiento de los corredores frente al público yo no lo sé que va a haber restricciones estoy convencido pero ojalá ojalá que no sean por supuesto las del 20 no deberían de ser y ojalá que nos permitan que la gente se pueda acercar a la carrera sí pero eso no lo tiene que decir el director de la vuelta ahí están los datos a mí me me hace mucha gracia o me resulta curioso los clichés la vuelta no no tiene público la vuelta si por algo es demandada en los territorios a los que vas porque somos capaces de concitar mucho público otra cosa es que luego las poblaciones se encadenen cada ciertos kilómetros más o menos y eso pues cuando vas al norte las poblaciones están muy cercanas cogen mucha población a lo largo del recorrido pero cuando vas a otro tipo de comunidades autónomas como los pueblos no están tan juntos pues evidentemente parece que entre un pueblo y otro pues no hay nadie que es lo que pasa que no hay nadie pero es que no hay nadie no quiere decir que la carrera tenga un déficit pero es que esto también le pasa a Francia y le pasa a Italia nosotros concitamos a mucha gente en la carretera concitamos a mucha gente los pueblos somos el único evento que tiene la capacidad el evento internacional de primer nivel con presencia en 120 países que tiene capacidad de ir a cualquier lugar por supuesto que cuando vamos a un territorio somos el acontecimiento del territorio y luego están las audiencias en televisión que ahí están son datos objetivos si esto que te cuento no fuera verdad nosotros no tendríamos los contratos de patrocinio que tenemos si esto que te cuento no fuera verdad nosotros no tendríamos las solicitudes de los ayuntamientos que tenemos y si esto que te cuento no fuera verdad no tendríamos firmada la presencia en 190 países con cadenas de televisión que esos son los datos objetivos que hay que ver porque tú que te crees que si no hubiera audiencia nos iban a contratar las etapas si nos iban a contratar los sponsors nos iban a llamar los ayuntamientos yo creo que no por lo tanto eso es la consecuencia que es lo que necesita la vuelta como que es lo que necesita cualquier evento o deporte profesional para subsistir audiencia si somos capaces de tener audiencia somos capaces de tener recursos por lo tanto hoy por hoy tengo que decir que la salud de la vuelta a nivel de audiencia la vuelta tiene que mejorar en todo pero sobre todo tiene que mejorar en una cosa el sentido de identidad con el español este no es un problema de la vuelta con los españoles es un problema del país yo creo que aquí nos encanta ganar y en el momento que no ganamos pues todo es un desastre pero yo creo que a mi me gustaría que el efecto de la vuelta fuera un efecto de todos que lo compartiéramos todos y que al final pues hombre la vuelta tiene que ir bien si no la gente no se engancha a la vuelta pero que esté un poco por encima de lo que podía ser el resultado deportivo y que insisto es muy importante yo creo que tenemos que ser capaces de meter ese concepto vuelta a los españoles como algo realmente propio y sentido nuestro yo esto siempre lo comparo es decir los italianos con su giro y los franceses con su tour pues tienen más afinidad de lo que a lo mejor tienen los españoles con su vuelta pero repito no lo achaco a la vuelta contra el español o frente al español lo achaco a que bueno pues somos así y en eso yo creo que tenemos que mejorar tenemos que ser capaces de mejorar también un poco en buscar cada vez una mayor calidad en lo que es la estética de la carrera tenemos que trabajar mucho más y mejor con televisión española a la hora de cuidar las imágenes que enseñamos y ya trabajamos mucho tenemos que ser capaces en un futuro porque no pues intentar dar más horas de televisión tenemos que ser capaces pues sobre todo de dar mucha 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 satisfacción a los pueblos a los que vamos desde el sentimiento no ya de orgullo de vuelta del sentimiento de orgullo de pueblo que es existe pero tenemos que ser capaces de potenciarlo todavía más es decir tenemos que ser un evento nacional con una gran penetración regional eso es muy importante la vuelta sobre todo local la vuelta la vuelta es la vuelta de los pueblos la vuelta es la vuelta de la gente tú no te imaginas la ilusión que le hace a la gente el que venga a su pueblo la gente te recibe con amabilidad te recibe con agradecimiento te recibe con simpatía te recibe con humildad porque les encanta que lo más grande que tienen que es su pueblo pues se pueda fundir con un evento internacional que tiene televisión como es la vuelta pero todo hay que mejorar si yo te enseño toda la vuelta si en algo te digo mira esto no se puede mejorar entonces creo que sin duda que el que se quiere bueno eso está en las negociaciones claro pero esa es la gestión de la carrera es que hay comunidades autónomas que tendrían las 21 vueltas 21 etapas incluso alguna provincia que tendría las 21 etapas entonces eso no se no eso es un problema agradable por así decirlo nosotros tenemos problemas con que hay territorios a los que no podemos ir y tenemos un problema que hay un territorio y hay que decirle oye no puedo ir o no puedo ir este año o no puedo hacer la etapa como tú quieres eso es un problema porque a ti te gustaría la satisfacción a todo el mundo y porque hace años cuando no tenías tantas opciones de de ayuntamientos te acuerdas también de aquellos que estuvieron cuando en un momento determinado pues la cosa digamos que escaseaba un poco pero ese es un problema que que está bien gestionar y que no pasa nada porque quiere decir pues que teniendo más solicitudes de las que puedes atender la salud de la vuelta es y bueno no es agradable decir que no pero yo creo que la gente lo comprende no, situación vuelta en ningún caso pero sí yo creo que tenemos que aspirar a tener siete días y yo honestamente creo que si en el ciclismo masculino hay tres carreras grandes una en Italia otra en Francia y otra en España yo creo que el ciclismo femenino tiene que aspirar a tener su Giro Rosa su Tour de Francia femenino y su Vuelta a España femenina y yo creo que eso lo tenemos que hacer en los formatos de siete etapas que no será fácil llegar a ellas el Tour de Francia sabemos que está trabajando intensamente en el proyecto nosotros estamos trabajando en el proyecto pero de una forma un poco más escalonada es decir nosotros no queremos salir con siete días sino que a los tres que tenemos ahora queremos añadirle días para poder llegar a los siete pero desde luego sí que es un proyecto serio es un proyecto que tenemos que apostar por él y como siempre digo es un proyecto rentable eso es muy importante y lo más importante para subsistir en esto del deporte profesional es ser rentable y el ciclismo femenino en la experiencia que un hipoide tiene lo es y lo puede ser sí tenemos proyectos en mente proyectos vinculados al ciclismo nos gustaría en algún momento pero aquí ahora ya doy el titular y a todo el mundo nos encantaría hacer una carrera de un día nos gustaría mucho lo que todo el mundo conoce como clásica que para ser clásico hay que estar muchos años en el candelero pero es verdad que el ciclismo se ha instalado que las carreras de un día pues son clásicas pero sí que nos gustaría poder en algún momento gestionar una carrera de un día lo que sería un perfil de clásico bueno yo creo que el ciclismo ha cambiado mucho ha cambiado muchísimo lo veo muy profesionalizado sobre todo en las estructuras de los equipos veo que es un deporte que ha subido muchísimo en cuanto a globalización y eso habrá que reconocer y no siempre hemos estado de acuerdo con el modelo a la Unión Ciclista Internacional creo que es un deporte muy global creo que es un deporte muy demandado televisivamente muy demandado televisivamente y creo que es un deporte que ha sabido entender que somos capaces de atender a muchísimas demandas somos el único deporte te diría yo que es capaz de atender a la demanda de un territorio a la demanda de un aficionado en la carretera a la demanda de un aficionado en televisión a la demanda de unos aficionados que no solo están en tu país sino que están en el resto del mundo somos capaces de ofrecer una gran variedad de perspectivas un montón de vértices en base a un concepto que es el ciclismo yo creo que la fotografía del ciclismo de unos años para acá posiblemente sea de los deportes que más ha cambiado y aún así es un deporte ultra conservador y que en mi opinión todavía tiene muchos cambios que asumir y que afrontar pero desde luego hay que decir que la tendencia es muy buena el ciclismo comparativamente con otros deportes está muy bien posicionado bueno a nivel profesional hay que hacer una perspectiva de pasado y de presente aquí nos estábamos quedando sin carreras porque las carreras están aguantando están aguantando y con calidad las carreras de España tienen mucha calidad da igual sitúame la que quieras empezando por las de principio de temporada ahí tienes Andalucía ahí tienes Murcia ahí tienes los grandes esfuerzos que hace Asturias cada año con un director general mujer que yo creo que es algo que hay que poner en valor porque Cristina Mendo que no está haciendo un trabajo excepcional por eso no es director general es directora general tenemos Burgos que es un carrerón de su categoría oscategorí luego tenemos las carreras World Tour que si lo son es por méritos propios Volta en la Ixulia en la clásica de San Sebastián por supuesto la Vuelta a España y son carreras que están ahí todos los años mira fíjate hace ¿cuántos tiene? 3-4 años que se recuperó la Vuelta a Valencia y con muchísima fuerza más allá de las que me pueda estar dejando incluso habría espacio para alguna carrera más desde el punto de vista del territorio ¿por qué no? una gran carrera en Galicia ¿por qué no? una gran carrera en Extremadura ¿por qué no? una gran carrera en Madrid que Madrid también tiene su propia carrera ¿por qué no? es decir que desde esa parte yo creo que se subsiste bien y se puede mirar a futuro desde el punto de vista de los equipos pues hombre teníamos antes solo al Movistar y un continental profesional luego dos continental profesionales hoy tenemos cuatro hay cinco equipos cinco equipos profesionales en el ciclismo español no sé si hay muchos países que te puedan dar esta misma visión o versión ahora igual dos, tres, cuatro, cinco pero tantos como España hay muy pocos nosotros este año ya teníamos el problema de las Wilkart dos equipos españoles se tenían que quedar fuera por una modificación que ha habido solo se ha quedado un equipo español eso es síntoma de buena salud ¿cuál es el problema del ciclismo español? el problema del ciclismo español es que fuera también crece la explosión del ciclismo antrosajón ahí tienes a a a Frug o tenías a Wiggins tenías a a a de lejos todo eso es ciclismo antrosajón y ahora estamos con el ciclismo que viene del este tienes a Bogachar tienes a Robles y entre medias unos que siempre han estado que nunca se han ido que es el ciclismo colombiano eso ahora claro hay que competir con eso nosotros venimos de Freire de Sastre de Pereiro de Alberto antes de ellos de Miguel y de Perico claro ahora son los otros los que tienen a su a su Miguel tienen a su a su Perico es difícil competir con eso sobre todo en un país en lo que tú quieres son ganadores, ganadores, ganadores porque los rápidos los tienen acostumbrados es que no no podemos decir es que claro siempre nos quejamos de que no ganamos es que siempre ganamos y ese es el parámetro en el que nos tenemos que pedir digamos que ese será el déficit es decir oye que a lo mejor ya no tienes tantos campeones no digo buenos corredores buenísimos digo que no tienes tantos campeones eso es otro aliciente más para que puedan intentar sacar o seguir saliendo corredores que estén y que lleguen al nivel histórico y al nivel de lo que hay ahora fuera pero yo desde luego creo que en perspectiva y analizando un poco todo lo que te he dicho creo que hoy estamos mucho mejor que hace 4 o 6 años y y y Gracias por ver el video